Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Cuts y a la despedida de fin de año. Hoy tenemos un pequeño video preparado por el fabuloso Mr. Jester que recopila algunos de los momentos más graciosos de este último año acá en el canal. Les quiero advertir antes de ver el video que si tienen alguna sensibilidad con palabras de alto calibre, se lo salten, bueno denle like, después se lo saltan, van a ver otro video y vuelven el lunes. Le hicimos blip a las peores, pero como son algunos de los momentos más graciosos o más estresantes, pues son un poquito más, digamos, picantes de lo normal. No les voy a dar más spoilers, espero que disfruten este gran trabajo que ha hecho Mr. Jester y nos vemos al final del video para la despedida. ¿Será que estos hijos de p*** me pusieron esto al revés acá en la foto? Estos hijuep*** pusieron la foto al revés, men. Are you kidding me, Bandai? ¿Está p***ing al revés la foto? Puedo protegerlo, pero bueno, no queda de otra, es nuestra única opción. Él acá me marca, ¿a quién? ¿Protege a Orfeo? Ese Shion ya casi checao. No como esto, bro. Paul, no como esto, bro. Bro, Paul, Paul, por favor, me jodiste el video, Paul. ¡Chúpate a Shion! Soy el verdadero patriarca, ¡chúpate a tantos! Ok, no. Activamos otra vaina de estas, y con un poco de suerte, este Arayakaka se muere solo. ¡Uuuh, la chupación! Tiene otro movimiento. Nos chupamos a la vaca, 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 y yo aquí ejecuto a Shion. ¡Pafatá! ¡Oh, oh, oh! Redirigió uno, pero los otros, en la sombra no la va a redirigir. ¡No, popito! Chupation en el segundo tope. ¡Pope! Todavía tenemos chupation. ¡Chupation for you, bro! Y vamos a ver si logramos hacer una rotación completa, sin que este man se suicide, ¿ok? ¡Pal saco! ¡Me voy a matar! ¿Cana? El león de Kaiser. Ah, pero no es el caballero, el león es un perro, es un perro peludo. Pueda tocar el fondo, ¡oh, my God! O sea, para que la capa pueda tocar el piso, hay que hacerle el movimiento prohibido, ¿ok? Quisiera, quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. El casco de suscriptor te da privilegios ultra pay to win, pero tú también tienes privilegios por servicios prestados fuera del streamstone. ¡Uy, eso sonó re perno, men! ¡Oh, my God! Por favor, no le hagan click a eso. No le hagan click a eso. Estamos listos para seguir. Eso no fue un perro, fue la silla, ¿ok? Y a veces hace sonidos de pedo. Poner de acuerdo a través del tiempo y el espacio y los servidores. ¡En el último! ¡Ay, hijo de su mamá salió en el último! Con un tiro de siete por fin confundimos al juego. Llevo dos años diciendo que vamos a confundir al juego con el último tiro. Y su... ¡Jajaja! ¡Custa sale! ¡Eres Woodless! Primera vez en dos años. Me rompe el escudo. ¡Uy, me mata además con la... ¡Uy, perdimos! Ya perdimos, bros. Esto... Creo que hay cero chance. ¿Y el daño de Mitánatos dónde está? ¡Ey! ¿El daño de la explosión de Mitánatos? Tengo que quitarle esta mierda. ¡Qué hace ese cosmo equipado! Para... ¿Qué nalgotas? Mentira, no tengo. En ese departamento no fui bendito al nacer. Dios, se le habían acabado. Repartió todas las nalgas y no le quedó mucho para mí. Hades tiene un chance de saber si vuelve al meta o no. ¿Ok? Cuatro buff del libro de los muertos. Cuatro buff del libro de los muertos. ¡Tres, dos, uno, let's go! ¡Nope! Ponemos sus hombos un poco más parejos. El... La pechera le queda como un poco floja. Yo creo que cuando... ¡Ja, ja, ja! Yo, perdón. ¡Wait! Retake... Y creo que me da para el cadenazo, ¿cierto? Me da para el cadenazo. ¡No! ¡Juego de mierda! ¡Wow! ¡Oh, my God, man! ¿Por qué es este juego así? ¡Ay, güey ! ¡Se mataron todos, parce! ...un vasiquito. Ok, ese man sí se murió ahora por fin. ¿Por qué mierda? ¡Valentine! ¡Jura! ¿Vale? ¿Cura cuando se mueren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me están diciendo que acá no yo les voy a hacer caso Tu mamá Uy hermanos Mueren juntos compadres ¿Ok? Porque Pablito me puede ¿Cómo es? Doc me puede prestar la energía que necesito para Hades Aunque Pablo se la coma Aunque Pablo se la coma Vamos a hacer 40 diarios Hoy voy a ser inteligente Salen las 40 Maybe Salen las 40 y hacemos un video de Dos minutos Y lo estiramos con la explicación que acabo de hacer ¡Ay cu... ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Vergación! ¡Se mató! ¡Ay! ¡Se mató! ¡Ay! ¡Se mató! ¡Se mató a Capela! Estas cifras a Fénix Ok, Fénix es nuestra Ay, que susto, parce Gracias por el café Pandora casi me mata de un susto Se vino toda ninja y me dejó un café Shion y al pollo Entonces escondemos uno y cruzamos los dedos por el otro Maldito jefe de mierda Hijo de... Cuántas veces vamos a pelear Contra esta basura Pieces con Fuchsia Pieces con Fuchsia Genius Directo a Jameel Y atrás va la carroza La va jalando Los discos le dan la impresión de que son como las ruedas de la carroza Así que, súper bien diseñado Lástima que es tan pequeño Pero supongo que si mi puto celular enfocara, coño I'm sorry guys Tanque, ¿cómo estás, bro? Bienvenido Ay, pero si congelo Ah, igual hay que congelar No Va yo, pues Tu mamá, Gestalt Tu mamá No sabe ni para dónde apuntar Sale ¿Qué hago? Soy un caballo No sé qué estoy haciendo ¿Para dónde apunto? Ay, no, mierda Sauri me locura Oh, vete para el carajo ¡Goshido! Perdón, me emocioné ¿Video de la reunión? No, Arturo Yo nunca grabo Porque siempre estoy ocupado Estad no sirve Uy, este canon lo que va a doler Afortunadamente tenemos Hashun Pero igual va a doler como un... ¡Carajo! Tiene ojo, I know que tiene ojo. I know he has an eye. Now, does the eye hit me? Before the arrows? Momento de prueba. ¡El sacrificio del caballo! ¡SPLUT EXCLAMACIÓN DE ATENAAA! ¡PROFETE! ¡PROFETE! ¡HOLY SHIT! 59% de resistencia al daño cósmico. ¡HOLY SHIT! Wait, do I have Cosmo? ¡Ay, Dios mío! ¡PROFETE! ¡NO! ¿Qué nivel de mierda es esto? ¿Quién diseña estas cosas? ¿Quién diseña estas cosas? ¿Quién diseña estas cosas? ¿Quién diseña esto? Y listo, amigos. Eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esa recopilación. Yo personalmente la disfruté muchísimo porque estando de este lado muchas veces a mí se me olvida que pasan estos momentos. Quedan ahí como grabados, la gente los ve, pero yo no caigo en cuenta de que pasaron hasta que los veo después. Muchísimas gracias a Mr. Jester por tomarse el tiempo de hacer este pequeño video para celebrar el fin de año. Les quiero desear a todos unas muy felices fiestas. Vayan, diviértanse hoy, pero siempre con cuidado, guys. La situación esta global no ha mejorado. Yo estaré en mi casita juicioso con mi esposa y con mi hijo. Cuídense ustedes también, pero traten de pasarla bueno. Espero que el 2022 les traiga muchísima felicidad, muchísimos éxitos y espero poder seguir contando con su compañía acá en el canal y en los directos. Yo me despido por hoy. Un abrazo enorme para todos y si no lo han hecho todavía por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!